Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 4 de noviembre, es 4 de noviembre de 2022. Difunden mentiras sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de que se presentó en el Congreso la propuesta de reforma electoral del Poder Ejecutivo Federal, inició una campaña de desinformación bajo el llamado a salvar al Instituto Nacional Electoral. Los argumentos falsos van de que se quiere desaparecer al INE, quitarle autonomía, que va a desaparecer la democracia, que se quiere destruir al sistema electoral y hasta hay quien advierte, falsamente por supuesto, que se busca robar la elección de 2024. Todo eso es mentira. La propuesta del Ejecutivo no desaparece al INE y mantiene su autonomía. Al contrario de lo que dicen los adversarios, promueve el fortalecimiento de la autoridad electoral y le reconoce atribuciones exclusivas como garantizar las elecciones en todo el país, además de cómo organizar las consultas populares, referéndums y plebiscitos. Lo que también plantea es reducir el dinero destinado a las elecciones y el número de legisladores. Esto, entre otras cosas, la propuesta del Ejecutivo Federal consiste en erradicar la corrupción del sistema electoral de México y sobre todo los fraudes electorales, muy comunes en el periodo neoliberal. Pero en el contexto del debate sobre la reforma electoral resulta relevante la encuesta del INE levantada en septiembre pasado. En ella los datos revelan que el 51 por ciento de los entrevistados se pronunció a favor de la reforma electoral, el 93 por ciento apoya que los recursos a los partidos políticos se reduzcan, el 87 por ciento avala disminuir el número de diputados y senadores, el 78 por ciento apoya que consejeros y los magistrados electorales sean electos por voto ciudadano directo y el 74 por ciento está por reducir los recursos al INE, es decir, todo lo contrario de lo que sostienen quienes hoy defienden al INE, quienes por cierto guardaron silencio o de plano apoyaron a los fraudes electorales cometidos en 2006 y 2012, por hablar de los fraudes electorales más recientes. Así, los principales impulsores de esta campaña de desinformación han sido, por supuesto, Claudio X. González, Gabriel Cuadri, Kenia López-Rabadán, Pacaso, José Antonio Crespo, Yulen Rementería, Max Kaiser, Porfirio Muñoz Ledo, Denise Dreser, Javier Lozano, Santiago Krill y Ricardo Anaya. Bueno, esto por mencionar algunos. Además, participan asociaciones de la sociedad civil como Sociedad Civil MX y Unidos, lo que sea que eso signifique, y junto con otros grupos que lidera, por supuesto, Claudio X. González, llamaron a manifestarse contra la reforma. También se han sumado empresarios de la Coparmex. A ellos también se suman medios de comunicación, periodistas y columnistas como el Washington Post, Reforma, Nexos, Publimetro y la revista, etcétera. Ahí no acabó la campaña. Esto se recrudeció con el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la necesidad inminente de transformar al INE y poner por delante el derecho al pueblo para acceder a la democracia. Ahí de plano enloquecieron bajo la consigna, el INE no se toca. Y bueno, aquí en la pantalla vamos a ver los tuits que nos parecieron más relevantes. Claudia X. González dice, Morena quiere destruir, debilitar al INE, porque sabe que en una contienda verdadera, en mente democrática, no podría volver a ganar la presidencia. Temen el voto de castigo, que será masivo, y el voto de quienes desean cambio, que será masivo. Quieren ganar por la mala. Hashtag yo defiendo al INE. Pero bueno, este no es el más absurdo. Javier Lozano, por ejemplo, dice, lean bien y que quede constancia, somos muchos más los que cuidamos la democracia y repudiamos la dictadura, el INE no se toca. Bueno, esto por supuesto se echa abajo con la propia encuesta que realizó el INE. Gustavo de Hoyos, por su parte, dice, hashtag Gustavo dice, en el Heraldo de México defender al INE es un deber indeclinable de todo ciudadano. En 2019 el oficialismo pretendió apoderarse del órgano electoral. Muchos nos movilizamos y empezamos una cruzada por la democracia. El INE no se toca, yo defiendo al INE. Y finalmente queremos destacar el de Julen Rementería que dice, Morena está acabando con todo, pero más con la baba de caracol, la cual se embarran para que se les resbale el clamor del pueblo trabajador. Pues el pueblo trabajador dice otra cosa según la encuesta del INE, pero sigue. Pero ni aunque lleguen sucios, puercos ni embarrados, los dejaremos que destruyan otra institución. El INE no se toca. Fin de la discusión. ¿Tenemos otro? ¿El de Santiago Cris? No, el de Cuadri. Ah, el de Cuadri, claro. Dice, autogolpe militar de López y destrucción inminente del INE de la democracia mexicana. Debemos detenerlo. Así se las gasta la oposición. Pero aquí queremos darles 10 puntos para que toda la sociedad que nos está viendo a través de redes sociales sepa de qué va la reforma electoral y todos tengamos acceso a entenderla. Uno, no desaparece el INE, cambia de nombre, ahora se llamaría INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que seguirá siendo autónomo. El número dos es reducir el número de diputados de 500 a 300. Tres, reducir el número de senadores de 128 a 96. Cuatro, los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán propuestos por los tres poderes de la Unión y serán elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Más poder al pueblo. Cinco, reducir el número de consejeros del INE de 11 a 7. Financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales. Siete, reducir a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Ocho, disminuir la participación en una consulta popular de 40 por ciento a 33 por ciento para que sea vinculante. Nueve, eliminar los órganos electorales locales. Y por último, implementar el voto electrónico. Queremos decir que todos estos puntos de esta reforma es para ahorrar más de 10 mil millones de pesos y estos serán destinados a becas, pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad. Esto es lo que propone la propuesta, lo que propone la reforma electoral y con esto se echa abajo en las mentiras de la oposición. Pero vamos con la siguiente. Las noticias falsas tienen propósitos políticos. En un intento por desprestigiar al presidente López Obrador inventaron que visitó Badiraguato. El pasado fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. En los tres estados supervisó la puesta en marcha del Plan de Salud que busca garantizar la atención y los medicamentos gratuitos para toda la población, incluidos médicos especialistas, servicio todos los días y abasto suficiente de medicinas. Además, en Guaymas hizo la entrega histórica de 30 mil hectáreas al pueblo yaqui. Pero en lugar de informar sobre estos asuntos, el 29 de octubre pasado personajes de la oposición y periodistas lanzaron una campaña, de las que ya acostumbran para desinformar, diciendo que había visitado Badiraguato para intentar, una vez más sin éxito, vincular al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Lo cual, por supuesto que es totalmente falso, pero les vamos a decir qué fue lo que realmente pasó. Pues que Sergio Sarmiento, José Antonio Crespo, Kenia López Rabadán, Chumel Torres, entre otros, mintieron sobre la supuesta visita del presidente López Obrador a Badiraguato el pasado fin de semana, que dice que para reunirse con miembros del cártel de Sinaloa. Pero bueno, esto es falso, por supuesto, y pues la oposición le encanta perder el tiempo propagando mentiras, pero lo lamentable o lo benéfico para el pueblo de México es que ya nadie les cree sus mentiras. Pero espérense que la cosa no paró ahí. El 31 de octubre el presidente en la conferencia de prensa en este espacio expuso que su visita fue para impulsar la protección agrícola. Sinaloa es el granero de México, cuenta con 800 mil hectáreas de riego y 600 mil hectáreas de temporal. Además, supervisó la aplicación del plan de salud en Sinaloa. El presidente López Obrador declaró también que debe dejar de estigmatizarse a la gente de la zona serrana de Sinaloa, que es gente trabajadora. Y remató que la visita no fue a Badiraguato, sino a Huamuchi, la tierra que, por cierto, vio nacer a Pedro Infante. Bueno, la oposición continuó mintiendo sobre el tema y hasta generó el hashtag narcopresidente, impulsada principalmente por Sergio Sarmiento y Ricardo Alemán. Además, se publicó un video con camionetas y el video, por supuesto, que no es actual, como ya acostumbran, sacan cosas del pasado, es de abril de 2020, del Estado de México. Y la comitiva o las camionetas que se ven ahí no son de la comitiva del presidente, pero de ese tamaño son las calumnias de la oposición. Vamos con la siguiente, por favor. Esta es fuera de serie, es de verdad una joya. Difunden video para difamar a las Fuerzas Armadas, ahora que traen mucho esto. La segunda quincena de octubre circuló ampliamente un video en el que unas personas se encuentran bailando ataviados con uniformes de la marina. El video se viralizó y aseguró que miembros de esta corporación, de la marina, participaron en una fiesta con miembros del crimen organizado y que supuestamente estaban cuidando a un capo de la droga. Pero todo resultó un montaje, se trató de un videoclip detrás de cámaras, de un video musical. Bailan bien los marinos. Claramente la están pasando muy bien, pero no son marinos. Se trató de un videoclip detrás de cámaras, de un video musical del grupo clasificado, quienes en un comunicado explicaron que se trataban de dos actores con uniformes no oficiales y armas de utilería. La Secretaría de Marina, por su parte, confirmó que de ninguno de sus miembros participó en la grabación y que la vestimenta es apócrita, como lo confirmó en este comunicado el grupo clasificado. Y bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.